Muy buenas a todos Aquí seguimos con el let's play del Dark Souls Prepare to die, la aventura de Paki La no muerta elegida Y hola Estamos en busca del herrero perdido Que se que estaba por aqui, pero no me acuerdo donde El pinchito de la bienvenida He visto la mierda que quita Me la pela A ver En el anterior se cayó un esqueleto Este no, este ahora no A lo mejor si te tiras por ahi Si creo que si te tiras por ahi llega A Mira, estaba el esqueleto Pues ya esta Lo que pasa es que Eh Ya esta, muerta Tira para alla Prueba Con muchos te matas Wow A ver revienta Y ya me voy tranquilito Creo que es para donde Entraste Bueno LOL Si ese es ataque especial Te empuja y te mata Y se revienta bien el solo Si pero como vuelve Si ya ya Se recompone Pero aqui ya he entrado yo Si si Que asco Pues intenta que tiras por ahi abajo Seguramente Bueno Para coger el objeto te tiene que tirar Puuu Pon esto al objeto vale Lo que pasa es que no se si te matas Cruntero Si Que diablos Vamos Ah mira pues no te has matado Mira ahi esta la marquita de Del colega Hostia Joder me van a caer todos los bichos Fue 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 en boca y te lo lleva Para donde? Cuando tu quieras Te sigue En si no No si que con Con mas gratis no? Leroy Leroy Genki Creo que si te tiras hay un objeto Por debajo Esta en esa zona de abajo vale? El objeto Pero A ver Vale aqui Si me dejo caerse intranquilito y ya esta no? Si Y ya empezo a pegarle a bicho A los ruedines Y una maza Asi que voy por el jefe ya eh? Pero puedes cargar realmente el jefe eh? Voy por el jefe y ya sigo explorando? Sii Ya que estoy aprovecho el tonto este? Si En plan Pues vamos Ya seguirá Bueno ya seguirá Ya te vendrá Ahora exploraré al tonto Tu? Eso Ya seguirá así contigo Para ver como este jefe A ver si no me mata Si Te tienes que tirar Te va a quitar de vida Te va a quitar de vida Esto me tiro ya eh no? Si Ah Te puedo quitar de vida Vale Que nada Que nada Caer directamente cuadrado Que se culara pero bueno Si No Que nada Que nada Te pasa Como me da El vendedor No nos El irgendwas Alvendedor Si, que susto. Son que ilusiones algunos. Venga, le voy a decirle. Esto lo tiene que buscar. ¿Lo ves? Mira, es lo que quita. Si, si. ¡No vi ya! Esto es la porra que le he metido el Eloy. Ya está. Fuera. Un grito del ovivado. Aumentar más 15 y más 20. Una humanidad. A más 15 o más 20? Más 15 y después más 20. Pero después con este mismo no. Ya buscando otro por el otro lado. Ah, ¿del tirón? Si, si. Y ahora, se toca. Cojo esto, ¿no? Si, si. Que es la máscara del padre. Puede tocar lo que sea. El padre, el hijo o la madre. Y la escalera está ahí. Para seguir avanzando. Por esa zona en sí. Pero ya he cambiado de zona. Ah, entonces no me meto, ¿no? Si no quieres avanzar, no. Vamos a buscar al herrero de aquí. Creo que tienes que subir por ahí. Porque te caes para el otro lado. Para irte. Pero por aquí, ¿dónde me meto? No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Tú sigue. ¿Para dónde? Para afuera. ¿Ahí? Está ahí la pared. Ah, coño. Es que es fofo. No se ven. No. El camino para irte a la zona es de donde está la propiedad que vuelve, ¿vale? Voy a mirar esto. Escapatoria más adelante. Y el escapatoria más adelante para volver. Eso es para que te indique el camino. Está en oscuro. Ah, vale. Son bombillas, ¿no? Sí. Vale, ya está. Es para el otro lado. Vale, vale. ¿Para dónde pone el mensaje? Sí. Vale, ya está. Ya está. Ya está. Ya está en toda la zona, así como has visto. Por ahí. No, ahí. Sin miedo. Ahora está en lo que es arriba. Joder, macho. Veo menos. Tengo otros cayolas. Oh. Patito. Cuidado. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. No, no, no. No, no, no. No es cuidado. Bueno, es cuidado que no te mata. Está ahí al lado. Ok. Y por ahí va el jefe y por ahí sube. Sí, por aquí nos vamos. ¿Ves cómo el jefe era? La mierda jefe. Si es que le han metido el paladín Leo y le han metido un garrotazo y le ha quitado toda la pinta. Y sin el paladín yo solo también lo podía haber... Y se ha cargado. Uno de estos. Él solo. Un roedín. Exactamente. Uno menos. ¿El caballero también sigue estando ahí? No, los caballeros negros se mueren. Vale. Todos por culo. Tienes que buscarlo porque si no... Ganar nada. Sí, pero si... Y si los cabrones estos, si... Si... Si habilita el herrero, se lo pueden cargar el herrero. Sí, ya. Porque ahí... Y se meten por donde está el herrero y se matan. A mí nunca me la ha matado, pero lo he visto que se puede matar, ¿vale? Vale, ya. Normalmente le pego un pinchazo. No sé si se ha muerto. Es que pego un falto muy raro. Ya. El herrero, vete al izquierdo. Oh, hay un hueco. Ahí está el herrero. Mira. Pero eso lo tiene que hacer el herrero. Fuah. Así que... El... Para ir al herrero... Es arriba. Oh, Pepe. Pone oído. Eh. Escucha el yunque. O para ir al herrero tienes que ir arriba. Entonces tienes que ir a la pared izquierda para arriba. Para que es donde sea el camino de verdad. Para ir al herrero. Para encontrarlo. Tiene que caer por un precipicio. Ya está. Ya ha reventado. Y es que fuera de mi herrero. Le pego un martillazo a la pala y la rompe. Para que te vayas. Ah, por culo. Ah, no se ha muerto. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Está huyendo. Ahí está. Bueno. Por allí. Por allí sería por allí. Pero por allí no hay camino. No. No. Ay, que cruz. En busca del herrero. Hacía para la derecha, ¿no? Va bueno. Mmm... Sí. Deberías parar por la derecha, pero claro. Sí, después ya... Ahora encontrar... Un boquete. No va a ser, pero bueno. Por fin. No, si no hay pared... No se dejas. Por pincha que no quede. Por pincha que no quede. Esta lo... Lo hoyo. Si le pincha... Que va, ¿no? ¡Fua! Vamos a meter en el herrero. Y por allí... No hay nada, vale. No. No. No hay igual tampoco. Te has colado. Eh, hay otro. Esa pared se rompía, ¿verdad? No. No. Fuera. Llego otra vez abajo. Y ahora me cudo. ¡HERRERÍN! ¿Dónde está? Que sea herrero... Tiene mejor la arma... Más fuego. Por la gara. Lo hace solo. Después... Tiene que traer el asco de... Más fuego, más 10. Llega después a 5, más 10. El solo. Eh, bueno. Solo no. Se la tiene que dar al asco. Y... El asco... Y la arma a caos. También. Seguramente... Vendrá... Titanita y mierdas tan interesantes. Pues... Sinceramente no me acuerdo, pero es posible. Todos los regalos que me venden siempre van a Titanita más o menos del nivel que te me falta. Así que... Adelante no habrá, verdad. No. No parece. Que asco. Solo me acuerdo que tenías que caer. Y entraba por un hueco... Del techo. Pero el hueco del techo no me acuerdo dónde estaba, ¿vale? Está el colega. Nuestro amigo vecino... Y al Adri. Ah, bueno... No sé dónde coño está. No me acuerdo enteramente. por aquí lo ve antes espera un momento que explote las cabezitas explota tranquilito ya miramos bien por ahí no te has tirado, eso no vale mira la huerta por el otro lado se ve había tres esqueletos que no sé si han venido o no, mira ahí está una calavera que está escondida detrás de detrás de la derecha detrás tuya en el hueco ese, detrás de eso está la calavera la calavera a la cabeza está ahí está ahí nubes nubes y quieto viene otro muere por culo es que no se ese creo que el dibujito va a invocar el tonto no, ya lo sé del dibujito una vez que lo ha invocado esa puede ser el dibujito pues creo que hay pero es que no sé dónde coño el reo está en la parte donde tú estás, ¿verdad? digo, la derecha que está aquí pegada si, el jefe es para allá, ¿no? si bueno, el reo estaría que está a la izquierda realmente ¿dónde está el jefe? el jefe está para atrás tuyo el jefe está en el hueco aquel entonces está ahí en ese lado está allí, ¿no? si vale, si miramos para arriba donde tú estás se puede acceder si, a lo mejor está en el puente ese de ahí arriba que te manda para allá ese ¿entonces vas para arriba? si oh, ahí había el camino ahí está ah, bueno, sí ese bueno, en el siguiente por aquí arriba está la hoguera, ¿no? yo creo que sí había otra es para gastar las armas o esa o de ella la misma no, bueno que ya va que ya va haciendo hora de gastar la almita del jefe si, la catarata es vale bueno, si te caes por a ver jefe ahí está el caballero negro que es la entrada, ¿vale? la entrada está para allá el jefe está por allí más o menos si está en el hueco ese entonces el herrero tiene que estar justamente para allá, ¿no? si por ahí tiene que ser vale uff o sea, es alguno de incluso ese bueno, ese o yo ahora voy, voy pero primero es si, porque allí estaba ese si primero es lo importante la buena la buena tiene muchas de estas y una fuerza creo que ya puede coger a dos manos el achimplallo negro me parece vamos a probar no me he equivocado a dos manos no hago una mano no no voy a quitar un poquito más lastima para y para y para y no me acuerdo lo que iba a hacer así mira lo de ah no vaya tonta hombre he sufrido mucho alguna que sube creo que era es para activar la mierda esa vale por aquí hay uno que me remedio por aquí hay uno que me remedio vale si ahí está detajo tirarte en sí y rodar y rodar llega abajo no por culo y por allí por aquí hay digo por el 8S no te puedes tirar por ningún lado no sé cómo miras no qué pinta que no no mira una cimitarra una espada curva ni nada vale vale por ahí tampoco no esto es la escalera de mierda por ahí donde has venido si puedo bajar por aquí creo que no había nada me parece no ha hecho es ah mira hay un objeto de rebajo vamos para acá me parece que has visto un objeto de rebajo medio coño ahí va a saltar enemigo vamos a entrar esto es lo que ha activado ahí está el agua daña que te despeña un poco y la coge si igual es por ahí ves que hay un objeto si si me tira con voltareta al saliente ese es que creo que no te tiene que tirar por el saliente ese creo que me parece no me acuerdo vale pero creo que te tienes que tirar hacia la roca creo me parece que era a eso si pero tirarte si pero tirarte me parece que que te tiraba seguro si es que la roca te era para por culo porque pensabas que eras por ahí pero ahora no me acuerdo si era directamente al objeto o era ahí no me acuerdo pero ahí con voltareta no? es que la roca es una una pared entonces que hago? tiro para delante y ya esta? puede o tirarte donde esta el objeto o tirar para delante donde esta la roca a donde me tiro? que me tiro yo tan por culo es que no me acuerdo dime uno y me tiro me da igual cúrate o si no te les peña eso es lo primero eso vale para abajo no se ve nada verdad? es que no se ve nada lo ves? yo creo que te tienes que caer ahí y creo que directamente si vas por ahí no te mata sin voltareta? sin voltareta creo que o para delante lo ves? oi ya esta ah y ahi esta el herrero me tiro a ese? si si a ver si llega teta verde yiii me curo? si y de defender si ahi esta el herrero ese es el herrero me vuelvo a curar es que yo que se oh! ese es el herrero oh entonces se nos quita a lo mejor hay enemigos por ahi ahi atrás me parece pero vaya esta el herrero mira lo que simpatico no me quiere no hace gracia porque estando canijo esta fuerte es curioso vamos a matar a los primos no hay que ponerlo creo que no no parece que no no parece que no niño este tío se que es de hueso grande jajaja ya ve compras pues al regreso te deitan al mar que asco flechas que asco me ha timado no es para embullar armas a fuego básicamente el tío este que es modificar el entrenamiento el entrenamiento a fuego obviamente no quieres una escudo de fuego vale vale bueno en general todo a fuego y ese daño físico hace menos pero mete fuego está bien bueno si porque energía está a más bueno esa es básica es el único que puedes mejorarlo a fuego es el único que puedes mejorarlo a fuego pues bueno es un escudo que ya ves te quita daño pues ya está ya está ya hemos encontrado el guerrero de aquí ya te tiras para abajo y entra mata a los ruedines porque si no te los carga no 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 vayas por ahí no vayas por ahí que salgan porque como vayan por ese que ahí lo matan vale ahí está que el ruedín venga hacia ti y no tu vaya el ruedín porque si no pfff vale y ya digamos que has probado la zona ya pues sigue explorando por donde está el jefe que creo que no hay salida actualmente entonces o podemos ir a otra zona extra me iré a otra ya te va acabando las opciones falta el mundo pintado de Ariami o los jefes de Asno London o el cuadrito ¿puedo usar un hueso de regreso? llega más arriba llega para cascada pues si quieres llegar ahí del tirón ¿quién tienes que subir? bueno me quito algunos bichos si me quito algunos bichos por lo menos supongo que tendrás bastante vale tiene 15 mira aquí te venden los huesos de regreso de regreso vale si ya solo subí seguir subiendo chitos del amor el pintado de origami este por donde está donde se te cayó la lámpara está ahí en un cuadro gigante de vuelta a North London si básicamente vuelve a North London el tirado hijo guau muere maldito por culo te has pinchado no por culo uff bueno por ahí llegaba que me refieres eso es lo que estaba buscando yo tengo uno detrás por nada aportes detrás esa caí pero tengo este no? si si y con un escudo maldita rea mierda eh que le ha salido ese? yo que se lo mato y ya está el el uy pensaba que se había matado yo también yo vi que se ha despeñado voy a hacer una pausa que tengo otra llamada pues hasta ahora y aquí estoy de vuelta y aquí estoy de vuelta ya me voy a estar me acabo de estar entonces son muertos si me pongo la cara vamos te da dos manos si vale para que matarlo tuve un golpe si pero yo lo digo porque a lo mejor no lo das cuenta o no querías ir a dos manos vamos ya estamos yendo a la zona más o menos principal ahí está la hoguerita pues hay que sentar que es si venga si es de la más cercana actualmente por eso haya quedado un bahío y no vaya todo lo que ando después y porque todavía la de la zona central no está habilitada que también puede ir a por a por la zona a por a habilitada la hoguera central pues yo lo veo pero es donde están los gigantes de Arnold London como que los gigantes donde están los gigantes con capita de las escaleras están los gigantes iniciales que está a la izquierda del herrero y entra a lo que es la catedral o el castillo que hay dos gigantes extra dentro también que hay que había una escalera y está un arquero que está el jefe más para adelante una sabe que había dos gigantes con cap con bufandita ¿no? mhm y llegar ahí y usar objetos ¿y ya está? ya está y te lleva al mundo del invasor y te tienes que enfrentar contra tres enemigos sin curarte mmm porque para eso eres el que el invade y así todo el rato hasta que te los cargues todo el rato que te los cargas si te los cargas la primera se te lleva y se podía hacer un truco pero los muy guarros de los desarrolladores quitaron el truco ¿cuál era el truco? como es la misma zona pero sin gigantes Ruth le llevaba a los bichos para arriba del todo y les pegaba una pata y lo despeñaba míralo pero le quitaba pero le quitaron el daño por caída y ya no se podía despeñar vamos a ir a Arnold London es por el herrero el Andrés ¿no fue el cuervo? no, pues el cuervo no hace falta ¿ya no? no el cuervo es solo exclusivamente para allá las primeras zonas iniciales ya está ah no, sí, sí bueno Andrés sí, sí, para que ir al de este a la... a la fortaleza de Sen sí ah Sen Fortes me la mata un mal río ese bicho tiene una cara muy rara mira míralo está ahí hijo de puta ahora cómo mejoró con el piromántico no lo puedes mejorar ya ¿de nunca más? él no porque era hasta loco en el pantano joder en el pantano creo que salió ya la bruja hay que tener mejor a la mano que ya ligamos en la segunda de este está loco en el pantano y te lo puedes cargar hay que aquí todos los enemigos se vuelven locos y yo te lo tengo que cargar no hay final bueno prácticamente para nadie ya 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 toma ya ya las aventuras de paqui, la no muerta elegida que va a encontrar el herrero de la de la las calacumbas eso y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Souls, espero que les haya gustado y hasta el próximo capítulo, hasta luego